¡Hola mis chicas! Vamos a comenzar este maquillaje, espero que les guste. Vamos a comenzar primero con un corrector. Yo voy a utilizar este de... Vamos a aplicar un poquitín. Y vamos a ponerlo con los deditos, nada más. Vamos a difuminarlo bien. ¡Ahora sí! Bueno chicas, el maquillaje que quiero hacer es rápido, entonces para esto voy a estar utilizando uno de los regalitos que me dieron en México. Es esta paletita bellísima, les voy a enseñar. Súper linda, es de latita. Bueno, vamos a utilizar esta paleta. Y vamos a aplicar en el párpado. Voy a utilizar este color que es como un rosa, pero un rosa oscuro. Está lindo. Entonces lo voy a aplicar aquí en el párpado móvil. Quiero hacer un maquillaje rápido. Un maquillaje express. De ojos, ¿eh? De ojos, porque siempre a veces me dicen, no, pero si te has demorado un montón con la base y todo, entonces los ojos. Entonces vamos a pintar también este espacio de adentro para darle un poco de luz a nuestra mirada. Maquillaje rapidísimo, sí, pero flash, flash, flash. Y voy a darle luz a mi maquillaje con este color que es un rosita. Tiene destellitos. Un poquitín. Y lo voy a aplicar aquí. Ahora, vamos a difuminar esa sombra con un color como este claro que está. Es un poco claro, pero no importa. Voy a difuminar. O si no, puedes tomar también una sombra un poco café. O puedes tomar un polvo compacto. O un bronzer. El que tengas a la mano en ese instante. Ven, ven. Igual aquí. Ven que estoy trabajando rapidísimo. Es un maquillaje express, así rápido de ojos. Ahora que ya tenemos estos colores, vamos a utilizar este mismo de aquí. Y lo voy a aplicar un poquito abajo. Eso lo que a mí me gusta es que a la hora que tú pasas máscara, los ojos lucen como que más marcados y más grandes. Ok. Ahora vamos a pasar máscara. Y la máscara que voy a utilizar es esta de aquí, que es de Rimmel London. Y vamos a pasar en las pestañas. Y aquí abajo. Así que me voy a tomar mi tiempo aquí un poquitín. Ay, qué bello, miren. Recién que lo pruebo. Y me gustó. Ok, vamos a pasar bastante máscara aquí. Pueden ver ustedes la diferencia. Ahora le voy a aplicar corrector debajo de mis ojos. Voy a utilizar el mismo de Lure. Ok. Es un poquito más claro, así que me gusta porque da un acabado más natural. Más así, bueno, más sutil, ¿no? No más natural, sino más sutil. Y yo lo aplico con esta misma brocha. Ok. Voy a aplicar mi polvo compacto de City Color. Este. Es un polvo translúcido. Y lo voy a aplicar debajo de mis ojitos. Ok. Chicas, ya que puse lo que es un poco de contorno, voy a utilizar este rubor que me regaló mi amiga Paloma cuando fue a Perú. Cuando, bueno, yo estuve ya, ella fue. Ok, entonces, este, me regaló este rubor que es bien bonito. Está lindo. Voy a utilizar un poco de iluminador. Entonces, vamos a aplicarlo un poquitín aquí. Un poquitín acá. Aquí. Ok. El labial, chicas, voy a utilizar este de aquí de Gerard's que me encanta este labial. Es el labial sutil. Igualá, ya estamos listas. Así rapidísimo. Bueno, chicos y chicas, este ha sido el look final. Espero que les haya gustado. Quise hacer lo más rápido, rápido posible un look. Y bueno, este, si es que, bueno, en el próximo look creo que va a ser este, como he puesto estas pestañas una por una. Las que tengo acá. Y espero que les haya gustado, chicas, este look. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Bye, bye. Chau.